Entre la banda de los tenis, a veces creemos que las olas de popularidad, las marcas y las siluetas que usamos son solo del nicho, nuestras pues. Pero desde el 2018 para acá, la cultura de los sneakers se ha unido poco a poco al mainstream, ocupando desde los pies de las celebridades, los de tu vecino, tu amigo o incluso los tuyos. Hay un término en inglés que es muy popular para este caso, el gatekeeping, que básicamente lo podemos entender como a esa persona que le gusta tener en secreto lo que a él le gusta. En más de una ocasión hemos recibido reclamos de por qué estamos hablando de esta marca. Mi hermano, déjame decírtelo bien claro. Estamos en el 2024 y absolutamente nada le pertenece a nadie. Si tienes el dinero, te gusta y lo puedes encontrar fácilmente, dale. Por supuesto que a nosotros nos gusta más que compres de una manera más informada. Y por eso es que nos preocupamos en traer joyas como esta. Yo soy su homie, el poxte, este es el 1906R de New Balance y este es un nuevo episodio de Least Up. Aunque en los últimos años New Balance ha estado en el ojo de todo el mundo, tampoco puede escapar a las tendencias. Y una de las más populares que parece que aún está tomando fuerza es la de mezclar siluetas y tecnologías propias en pares nuevos. Pero entonces, ¿de dónde viene esta popularidad? El 1906 fue originalmente lanzado en el 2009, con una etiqueta de 250 dólares en el precio de retail y con el lema de Made in USA orgullosamente en sus laterales. El par toma su nombre del año en que la compañía fue fundada y del compromiso que New Balance tiene para seguir creando calzado. Pero momento, en el 2009, New Balance seguía siendo el dad shoe por excelencia. Sí, con sus joyas escondidas para los conocedores, pero esa esencia perseguía a la marca por todos lados. Y neta, no es para menos, solo míralo. El par llegó en lo que podríamos llamar un momento de transición para la marca. En una escena donde cada par popular ya tiene su nombre y apellido. Y aunque siempre lo han hecho, New Balance y su sistema de números le daban al juego esa personalidad de pares solamente para conocedores. Ya sabes, es como si estuviéramos hablando un idioma secreto. Y este secreto bien guardado de los sneakerheads de la vieja escuela se quedó ahí durante varios años. Al menos hasta que una nueva ola de consumidores empezó a buscar cosas totalmente nuevas, en la que el marketing digital tuvo absolutamente todo que ver. Si recuerdas cualquier otra historia de tenis que te hemos contado antes, consumir este tipo de joyas era solamente para personas privilegiadas, que podían viajar, que tenían alguien que los pudiera conectar para que pudieran conseguirlos, o que sabían qué puesto en el tianguis los vendía. Pero a medida en que las redes sociales te daban esa pauta para que tú mismo pudieras encontrar tu propia voz dentro de todos esos estilos, ver este par de tenis en los pies de otra persona y que los luciera súper chingón, empezó a fomentar que la marca volteara a ver otros mercados. ¿No me crees? Sale Gebenbury, Joe Fresh Goods, Action Bronson. Son nombres muy respetados en la escena, pero igual pertenecen al nicho. Tiene relativamente poco tiempo que New Balance decidió dar el salto hacia el otro lado y empezar a sumar a sus filas gente mucho más joven. Jaden Smith, Jack Harlow, Storm Reid y la celebridad que le pone a más de uno los pelos de punta, Taylor Swift. Aunque ahorita no hay un deal firmado entre Taylor Swift y New Balance, la forma en la que ella usa la marca es la manera en la que se crean las tendencias ahora. Solo recuerda esos momentos previos al Super Bowl, en el que todas tus amigas estaban preguntando ¿qué es lo que está usando Taylor en los pies? La marca fue cambiando la esencia sin perder el estilo y ni hablar de lo que Aimé León D'Or ha hecho. Toda esta historia te la estamos contando para que te des cuenta de que el camino de New Balance no ha sido fortuito. El ritmo que traen ahora empezó por lo menos hace 10 años y es tan relativamente nuevo que nosotros no teníamos acceso a este 1906, hace no sé, tal vez dos o un año. Y fue Aimé León D'Or los primeros que se encargaron de poner el radar encima a esta silueta. Y vamos a empezar el viaje por una de mis suelas favoritas de New Balance. Ahora que es mucho más fácil conseguir piezas de New Balance en México, tendríamos que decirte que el 2002R es una pieza fundamental en cualquier rotación y el look de la media suela le queda súper chingón a cualquier upper the runner que le pongas. La base es una combinación de piezas de tracción y de soporte. Una primera capa en negro con una segunda capa de EVA que tiene el color de la media suela, en este caso en crema. Una pieza plástica que sirve como una placa de tensión y una última que le pertenece al soporte del talón. Esta en este tono de mostaza. Todos estos mismos tonos se trasladan a la media suela, pero se pueden distinguir en esta de una mejor forma. A todas estas capas de soporte se le agrega solamente una extra a la parte frontal del pie. Lo demás es prácticamente lo que ya vimos en la suela. Esta pieza en tono claro con la tecnología de Energy, seguida por la pieza principal del soporte del talón en gris, la pequeña sección de tensión que se asoma y cuatro pods que le agregan amortiguación a la pisada. Bien seccionados en la parte gris y continuos en la parte mostaza. Y la parte superior no es menos compleja. Al contrario, no solamente es el material sino también los acabados. Empezando por una jaula plástica de TPU para los talones que se intercala con toda la malla que es la base del par en donde podemos leer con un pequeño branding New Balance. Pegada a la media suela y también al upper con unas puntadas extra. Donde acaba esta jaula vamos a encontrar este soporte para el talón. En bajo relieve y seccionado tenemos tres franjas grises. Mismo tono que tenemos en el viaje en la malla del interior que es quizás el material más sencillo. El viaje de los laterales que es la insignia de este par comienza en la parte superior del talón, baja para formar la pieza del soporte de los laterales y sube para convertirse en los eyelets superiores. Está construida de un material sintético con un acabado metálico y estos en dos tonos con remates en azul metálico y un centro en negro en donde por el lado exterior podemos leer el nombre del par 1906R. Encima de ambos laterales vamos a encontrar esta hermosa aplicación del branding. Una N plastificada sujeta al upper con un relleno textil y branderas en el centro con N-Lock que es la tecnología que sujeta esta pieza. Si pones atención estos mismos cordones textiles sujetan la N y también forman parte del sistema de sujeción. Todo esto para poder ajustar de una manera mejor tu par. En la puntera vamos a encontrar dos antifases extra asimétricos. El primero en la puntera de un lado al otro en este tono de plata perforado en algunas secciones para darle aún más velocidad al topar y enseguida el que le da toda la forma al toe box que empieza en este extremo interior sube para formar los primeros dos eyelets baja para poder darle forma a la puntera y vuelve a subir para complementar estos eyelets. Todo esto en una pieza en una pieza de nubok negro con destellos en azul marino. En la parte central del toe box vamos a poder encontrar el primer eyelet en cuero con esta pequeña N en bajo relieve y rodeada con puntadas en el mismo tono para destacarla. Las agujetas son blancas y largas para poder contrastar por completo con toda esta construcción. La lengüeta está construida con la misma malla que los laterales coronada en la parte superior con parte de la tecnología del N-Lock que encontramos en la N algunos pequeños destellos en metálico donde podemos leer Running y New Balance y la base en el mismo tono de cuero verde. El último toque de metal vive hacia las plantillas con los logos y el nombre con el mismo acabado que encontramos en la paleta de color del par. Todo sobre este fondo completamente blanco. Ok, ¿cómo te queda un par de 1906R? Personalmente lo que más me gusta del par primero es el uso de la suela del 2002R. Créeme, es una de las cosas más chulas y cómodas que te puedes poner. Y número dos que de alguna manera toda esta combinación de materiales, texturas y colores funciona de manera perfecta. Y lo entendemos, puede ser un poco disruptivo a la primera impresión. Por eso tal vez no te recomendaría este como tu primera opción para un par de New Balance. A menos claro que te guste usar colores vibrantes. Si tú ya estás un poquito más avanzado en todo lo que hace New Balance, mi hermano, este seguramente ya lo tienes en tu rotación. ¿Qué es lo más chido de este par? Para mí, que se vuelva a esa posibilidad de que alguien más descubra esta tecnología. Y te entiendo, este es completamente diferente al 574, al 550. Es mucho más retador, pero en serio la recompensa es mucho mayor. El 1906 te queda totalmente a la talla. Y si tú quieres darle una oportunidad, nosotros lo conseguimos con nuestros compas de Fury. Y el precio de retail es de $3,699, que son más o menos unos $180, $170 dólares. Ahora, que si quieres te hacer la tarea desde el inicio, consigue un 2002R y después te compras este 1906. Y así vas ampliando tu rango de comodidad de New Balance. Y no solamente eso, sino que también de alguna manera ya conoces el código de otros pares. Carnales, ustedes saben que el sabor del retro básquetbol sí nos gusta un montón, pero en serio, una vez que te dejas seducir por tanto brillo y comodidad, te das cuenta de que una cosa no tiene por qué estar peleada con la otra. Menos cuando los precios de estos son mucho más bajos que el de tu último retro de básquet. Si les gustó el video, recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Estén al pendiente de todos los episodios que vamos a aventar de No Hype en Guadalajara y si no lo han hecho, denle like al video y suscríbanse al canal. Activen la campana de notificaciones y si les gusta lo que hacemos, busquen acá abajo la pestaña de gracias para enseñarnos algo de amor. Esto es Leigh Stop. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie, El Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!